Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y el viernes pasado, Hipólito Mora Chávez, uno de los fundadores de los grupos de autodefensa en Michoacán, salió del penal de Mil Cumbres. El magistrado de la segunda sala del Supremo Tribunal de Justicia revocó el auto de formal prisión al considerar que no se acredita su presunta responsabilidad en el homicidio de Rafael Sánchez, alias El Pollo, y de José Luis Torres Castañeda. Quiero decir que confío en las autoridades y en las instituciones. Prueba de ello es que haré mis trámites para formar parte de la Fuerza Rural Estatal y registraré mis armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Mientras se ha liberado Hipólito Mora, un juez de Morelia dictó auto de formal prisión a los 122 falsos autodefensas detenidos la semana pasada en Lázaro Cárdenas. Se detectó que trabajaban para el acervando Gómez Martínez La Tuta. Todos ellos fueron capturados justo cuando preparaban el asesinato de al menos 30 policías estatales para poder alistarse como guardias rurales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.